¿Cuánta falta me haces hoy? Sin embargo aquí te tengo, dentro de mi corazón Y en mi mente está tu voz, repitiéndome de amor El invierno ya está aquí, y tu abrigo va conmigo En mi sangre va el calor, que transmite tu amor Fuego que quema por dentro Pero pronto llegaré, para darte mi cariño Cuántas luces nacen, y hay otra más allá Quedas en el que estoy llegando No imaginas lo que, enfrentar a la tristeza Y al llegar la soledad, te lo grito el corazón Para expandir mi pena ¿Cuánto falta mi amor? Para volver a tenerte Los minutos no se van, y los días ya son más Y te extraño locamente La distancia me hizo bien El amor que a vos te tengo Te amo cada día más Y es tan corta mi verdad Para decir lo que siento Pero pronto llegaré, para darte mi cariño Cuántas luces nacen, y hay otra más allá Quedas en el que estoy llegando No imaginas lo que, enfrentar a la tristeza Y al llegar la soledad, pega un grito el corazón Para expatar mi pena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.